Música Maestros del espectáculo infantil en Venezuela tiene entre sus objetivos rescatar, publicar y difundir material inédito de la trayectoria artística de dos profesionales del entretenimiento en Venezuela. Orlando Pascual Canónico, El Gran Orlando y Evelio Pepito Chacón, quienes junto con su trupé de excelentes payasos, malabaristas, magos y artistas, dieron vida a la industria del circo en Venezuela. Música Maestros del espectáculo infantil en Venezuela, ahora internacional. Música Música